Les saludo con gusto aquí en JavierSolosano.com Fíjense que hoy me publicaron en La Razón un artículo en donde creo que merece algunas precisiones no tanto en lo que corresponde al contenido sino a los tiempos ¿Por qué razón? Tiene que ver con la reforma educativa y tiene que ver en cómo se ha ido abordando este tema a lo largo de las últimas semanas y qué es lo que puede pasar en este día que aparece hoy como un día muy importante que es el lunes, este lunes que viene. Le cuento por qué. La primera parte de la reforma educativa tenía que ver con ajustes fundamentalmente administrativos la segunda es un asunto organizativo y la tercera tiene que ver directamente con el tema específico de lo que pasa en el aula, los contenidos. ¿Qué es lo que me decía el subsecretario Javier Treviño puede pasar el lunes o debe pasar el lunes? Hay que colocar a la escuela en el centro del todo pero también hay que otorgar ciertas autonomías a las escuelas en el país esto quiere decir que lo que tenemos que hacer nosotros es que las escuelas tengan esta autonomía que les permite decidir algunas cuestiones de carácter organizativo a ver, todos sabemos los famosos viernes que un viernes de cada mes o cada 15 días no hay clase bueno, esto tiene que reorganizarse de otra manera pero para eso las escuelas tendrán autonomía para hacerlo el tema de la calendarización es lo mismo hoy el desarrollo escolar en Aguascalientes cuando hay Feria de San Marcos, en Veracruz cuando esté el Carnaval de Veracruz en Carnaval de Mazatlán, lo que usted diga, tiene ahí, se ajustan las escuelas entonces de repente los estudiantes dejan de ir, deja de haber actividad porque hay una fiesta mayor o hay una circunstancia mayor, si quiere para decirlo de otra manera entonces todo eso las escuelas tendrán que determinar pero la gran clave del asunto es colocar a la escuela en el centro y buscar la manera que por ejemplo los directores de las escuelas puedan cumplir esa función de dirección pero no tengan que ser quienes organizan los grupos quienes tienen todo el tema administrativo quienes todo eso, no puede ser porque no da tiempo humanamente para el desarrollo escolar entonces buena parte de eso el próximo lunes se presentará ya vendrá la tercera etapa, esa tercera etapa es la que creo que se convierte en una de las etapas a mí me parece la más interesante, sin menosprecio de estas dos primeras esta tercera etapa tiene que ver con algo que me parece que abre la posibilidad de hacer un país diferente que quiere decir, la tercera etapa consiste en revisar lo que pasa en los contenidos para que sirven el salón de clase, para que sirve tener nuevas tecnologías para que sirven tantas cosas si no tienen una aplicación concreta en algo que es esencial que son los contenidos entonces el próximo lunes veremos este tipo de avisos este tipo de anuncios, más que avisos en donde adquirirán las escuelas una organización diferente y esto viene seguidito, seguidito de lo que va a ser algo también muy importante el dar a conocer los resultados de los exámenes a los maestros en todo el país y entonces aquí también se tendrá ahora sí un diagnóstico más claro si me pregunta, oiga, ¿usted cree que es la panacea todo esto? no, yo creo que está en un proceso organizativo de la reforma educativa que empieza a aparecer, me parece, en estas nuevas etapas mucho más atractiva e interesante que aquella que tenía que ver con la organización o con estos estires y aflojas de carácter administrativo fundamentalmente entre un sector magisterial y la propia Secretaría de Educación Pública es una etapa sumamente atractiva, pero es una etapa que todavía es de largo alcance puede este mismo año, los estudiantes, ciclo 2016-2017 avanzar en materia de contenidos se irá haciendo algo, pero no es donde esté el eje el eje tendrá que venir, me explicaba el subsecretario, hasta el año que entra por lo pronto le diría, va caminando la reforma educativa va caminando en esta primera etapa que fue muy tortuosa vamos a ver cómo nos va en esta, que es la reorganización la nueva organización escolar, la escuela como centro, como eje ver qué es lo que sucede con los horarios, con la calendarización con las formas internas en las que se organiza la escuela la escuela además digna, o sea, si no hay una escuela digna que no tiene, pues los baños no sirven los salones de clases están cayendo no hay pupitres, como decíamos en mi tiempo pues de nada va a servir y luego vendrá la tercera, que es la más fascinante que es lo que tendrán los estudiantes hoy en este país que aprender bueno, ahí le adelanto después de las observaciones que me hicieron que me parece que son pertinentes y espero que le sirvan a usted para conocer en qué etapa se va de la escuela fundamentalmente, créame, le lanzo esto como un tema de carácter informativo ahí le mando saludos Javier Solorzano.com